Pues me quisiera que les cuesta que nosotras que no me hacen los favores Seguro soy que se marchó pensando que la queteró Yo fui campeón desde el amor y ahora ya perdí poderes saberlo Y los amores, los amores, los amores, los amores Me dieron un círculo en la mente que me va Me llamo la botella, me da, me da, me da a ti o no No, 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 no Y en la pieza de rito, no voy a respetar, yo nunca vi llorarlo Te he encontrado y burlé, a ti no es que una vez, amor me han regalado La tuve, 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 la tuve Es lo que nunca imaginé, llegar a enamorarme La borra de mi corazón, la de que me pasé, no vas a robarle De los sabores de los brazos, de los brazos, de los brazos, de los brazos, de los brazos Me viva la espécie, en la pierna de rincón, me llevan la botella, yo me van llorando Me viva la espécie, en la pierna de rincón, me llevan la botella Me viva la espécie, en la pierna de rincón, me llevan la botella Me viva la espécie, en la pierna de rincón, me llevan la botella Ahora vamos a bailar con el mosquito bailador Que la corte puede indicar, que el cargón ya llegó Ahora vamos a gozar con el mosquito bailador Y la familia musical, el mosquito bailador ¡Viva la espécie, en la pierna de rincón, me llevan la botella ¡Viva la espécie, en la pierna de rincón, me llevan la botella Aremos para bailar, mosquita baila La copia te repita, conecta canto Oremos para cantar, mosquita baila La familia es musical, mosquita baila Ya le digo que es un tipo, pero con la copia musica legal Aremos para cantar, mosquita baila Aremos para cantar, mosquita baila Aremos para cantar, mosquita baila Minha canto, mosquita baila En la copia de la canto a Welca Carando vas嘛 Oremos para cantar, mosquita baila La familia es musical, mosquita baila responsables de la música Minha canto, mosquita baila Eso! Chicos bailando, chicos, ¿ven eso? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Solteras! Siguimos con la conversión de Bowie y Siga! Arriba los hombres, arriba los hombres. Arriba la mano, arriba la mano que están bailando un saúche. Y también las mujeres, arriba, arriba, arriba la mano, arriba la mano. Y una vuertecita, y una vuertecita, ¡alga! Eso! A ver, seguimos con la ciudad de Bowie y Siga. Y se empieza... ¡Solo! ... ¿Qué va, qué va, qué va para ti, chiquitita? Suena, que suena, que suena el movimiento musical para ti! ¿Dónde está Cherecita? ¿Dónde está Cherecita? Cherecita! Caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contento Y en su nombre le pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una linda morenita, muy contenta Y en su nombre le pregunté Y me dijo Teresita Teresita, te vamos a bailar 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 Ay, ay, ay Teresita ¿Dónde estás mi amor? Es ahora cumbia Y esto es todo Rico, rico Con la familia Música de la IGA Jeje Salud de las cámaras Producción Gutiérrez Claro, que suena, que suena Baila, elevado el amiguité Rico, 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 rico Hey, 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 hey Hey, 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 hey Muy contento Y en su nombre bailaré Una sorda de una cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche de la luna Muy contento Aúllala Ay, y me te Una sorda de una cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche de la luna Teresita Te vamos a bailar Teresita Vamos a acusar Teresita Te vamos a contestar Teresita Nos te voy a dedicar Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a acusar Teresita Te voy a contestar Teresita Nos te voy a dedicar Rico, rico, rico Saludos a los cubalenses De las chicas hermosas Que están bailando Saludos a la cámara Producen Gutiérrez Saludos a los amigos De la Unión Americana Rico, 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 rico Caminando por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre Le pregunté Y me dijo Teresita Caminando Por la calle Me encontré Una linda morenita Muy contento Yo su nombre Le pregunté Y me dijo Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a acusar Teresita Te voy a contestar Teresita Te voy a dedicar Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a acusar Teresita Te voy a contestar Teresita Te voy a dedicar ¡Woo! Rico Y sabor Harían las chicas de culpo Eso ¡Muy contento! Bailaré en mi té, voy a pasar una cumbia y me dijo, si se puede, bailaré en las noches de la luna ¡Muy contento! ¡Muy abrazo y me quedé en mi té, voy a pasar una cumbia y me dijo, si se puede, bailaré en las noches de la luna! Teresita, le vamos a bailar, Teresita, le vamos a gustar, Teresita, le vamos a contestar, Teresita, nos voy a dedicar Teresita, te vamos a bailar, Teresita, te vamos a gozar, Teresita, te vamos a visitar, Teresita, nos voy a dedicar Hola Teresita, a ver, ¿dónde está la Teresita? ¡Arriba en la mano, Teresita! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ay no, gracias! ¡Eso! ¡Saludos para Mari! ¡Saludos para Tomanza Gutiérrez! ¡Para Ángel! ¡Saludos, Curiales! ¡Saludos para los amigos allá en la Unión Americana! Successionista... Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue... Para todas las a aberrías de la luna enciend owner en esta noche... Para las que siguen bailando, sigue bailando... Este ya para todos ustedes, amigos o amigas... Y arriba, arriba la gente linda que están bailando en esta noche! ¡Arriba los hombres, arriba los hombres y arriba la mujeres! arriba de la mano de las mujeres y una vuelta y una vuelta a seguir conociendo como música para cada uno de los que se ¡suena! ¡sígale, sígale, sígale! ¡eso! ¡sígale, sígale! ¡alóbanos amigos, Choyita Producciones! ¡eso! ¡hey, hey, 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 hey! En la velita de la de que yo pegué y se lo quiera para su carote En la velita de la de que yo pegué y se lo quiera para su carote La loba, amiga, ya la vamos ¡Eso! ¡A bailar con el mozito bailador! ¡Eso para acá! ¡Ahí salú! ¡Familia de música! En la velita de la de que yo pegué y se lo quiera para su carote En la velita de la de que yo pegué y se lo quiera para su carote ¡A la pero para Tomása Coutieres! ¡A la manuelito Alonso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí sigue! En la velita la de que yo peguei, solo quiero dar a su garote En la velita la de que yo peguei, solo quiero dar a su garote En la velita la de que yo peguei, solo quiero dar a su garote En la velita la de que yo peguei, solo quiero dar a su garote ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Eso, hasta las chicas! ¡Arriba la mano de las chicas solteras! ¡Arriba, arriba la mano, arriba! ¡Arriba la mano, arriba! ¡Eso, las chicas de cumulso! ¿Dónde están las chicas de cumulso? ¡Las chicas solteras! ¡Ahí, saludos! ¡Ahí seguimos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue hablando, sigue hablando! ¡Conocente a la pareja! ¡Saludos para Ana! ¿Cómo está? Que está preciente para bailar en esta linda noche A presentar la mejor música de la familia de los musicantes Que cerran con más de Coyabá ¡Claro que llevamos con algo más! El ritmo de la quebradita De los amigas amigos allá en el Tres Cruces Ahí estaremos el 2 y 3 de mayo Y para el 18 de abril Ahí estaremos en Ximonteto Todos invitados de los cubulcos De los amigos de Coyabá Tres Cruces Y para el 23 del 22 de abril Ahí estaremos en Río Blanco La agropección Familia Música ¡Todos invitados! ¡Claro que sí! ¡Vamos con algo más! ¡Ya tengo que decir, compadres! ¡Suéltalo! ¡B sociais! ¡Y para Fayabá! ¡A ver ustedes ustedes! ¡Vamos con algo menos! ¡Vamos con algo menos! ¡Vamos con algo menos! ¡Vamos con g sowie! ¡Vamos a darle aり tu mante! Sigue, 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 sigue Y esto, familia mexicana Sigue, 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 sigue Hoy, 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 hoy ¡Uuuh! Es la dipa de la montaña Fue lo adveto, va a apoyar Esa es la vista de la montaña No se lo quiero comer, es la naranja Que ella también se va a la cama Pero no aguanto para la mañana Esta es la vista de la montaña No se lo quiero comer, es la naranja Que ella también se va a la cama Pero no aguanto para la mañana Esta es la vista de la montaña No se lo quiero comer, es la naranja Que ella también se va a la cama Pero no aguanto para la mañana Báilele, 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 báilele Saludos para Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Rico, 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 rico Suena, que suena, que suena Hola, caballo, música para ti Esta es la vista de la montaña Que yo no quiero comer, se la naranja Que ella también se va a la cama Pero no aguanto para la mañana Esta es la vista de la montaña Que yo no quiero comer, se la naranja Que ella también se va a la cama Pero no aguanto para la mañana ¡Ainancio! ¡Suena, que suena, que suena, que suena! ¡Bravo, pa' más mante, pánche! Arriba la chica que se cruce Esta es la misma manera de la montaña Esto no quiero comer su araña Que ella también se va a la cama Pero no aguanta para la mañana Esta es la misma manera de la montaña Esto no quiero comer su araña Que ella también se va a la cama Pero no aguantan para la mañana Bueno vengas sentid pa Para acá no estáis, a los amigos de diferentes lugares, gracias a los amigos que siguen a la Unión Americana. Lo que seguimos comprociendo, es que sirve con ustedes, familia musical. Y esto que dice, ¡vieron para comprobarse! ¡Muy bien, chiquitita! ¡Muevele, muevele, muevele, muevele! ¡De pura quebrerita, oiga! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Rico, rico! ¡Que va, que va para ti, chiquitita! ¡Saludos, los amigos de Unión Americana! ¡Los 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 amigos de Unión Americana! de las botas que se metió, se no se encuentra en el baño de un aranje. Cuando se encontraba en la malla, tracito, si en la cuna se descurra, se va a estar de fútbol de salida. Cuando se encontraba en el aranje, tracito, si en la cuna se descurra, se va a estar de fútbol de salida. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Suena, 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 suena. La familia musical para ti. Para todas las chicas enamoradas. ¡Uh! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Uh! Una hormiga en la montaña, ella a través de los coquets, se metió a una mujer, se la mano en la sotel. Una hormiga en la montaña, se metió a una mujer, se la mano en la sotel. La tonta está preocupada, la hormiga le decía, esa hormiga está pequeña, yo no sé cómo cabría. La suqueta preocupada, la hormiga le decía, esa hormiga está pequeña, yo no sé cómo cabría. ¡Ah! 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 ¿Qué va, qué va para ti, chiquitita? Solo para mi amigo, Xoyeta Producción. Y para mi amigo, Producción Gutiérrez. Todos los amigos, ya un llango americana. ¡Cómo suena, cómo suena, mami, no voy a dar a ti! ¡Rico, rico, rico! La que va, que va, que va para las chicas inamoradas Arriba van las chicas solteras, eso, arriba, arriba, la mano arriba Cuando el migamo se viese que a mitad de la montaña Se metió donde se encuentra en el hoyo de un arán Cuando el migamo se viese que a mitad de la montaña Se metió donde se encuentra en el hoyo de un arán Cuando el migamo se viese que a mitad de la costaña Muevelo, 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 muevelo mija Saludos los amigos de Duma Americana a través de las cámaras Regrabación Familia Musical para ti Muevelo, 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 mueve De la malva la soltera, una hormiga en la montaña Ella atravesó porque se se metió en una bujera De la malva la soltera, la soltera preocupada De la hormiga le decía, esa hormiga está pequeña Yo no sé cómo cabría De la soltera preocupada, la hormiga le decía Esa hormiga está pequeña, yo no sé cómo cabría ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Para todas las chicas de Tres Cruces Y ahora esto es para las chicas de Tres Cruces Arriba la gente de Tres Cruces Eso Ahí, arriba, arriba, arriba Ahí en el río, ahí en el campo Ahí en el colón Ahí en el top Sigue, 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 sigue Y ahora que nos suelta las párricas Hasta las seis de la mañana para todas las chicas inamoradas Baile, baile, la gente de Tres Cruces Los que están presentes en esta linda noche Para bailar, busquen las parejas A disfrutar de la buena música, de la familia musical De este cerro como es de Cueva Que están presentes en esta linda noche ¡Vamos con algo más! Esto como dicen compadres, ¡suéltalo! ¿Llegó? ¿Llegó la tanguita? ¿Llegó la tanguita? ¡Muy! ¡Báile, baile, 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 bíjate! ¡Báile, baile, baile, bíjate! ¡Muy! Moviendo la cadera, moviendo la colita Bajando todo el cuerpo, lo enseñando a la tanguita Moviendo la cadera, moviendo la pulita Tocando todo el cuerpo, reseñando la tanguita Moviendo la cadera, moviendo la pulita Bajando todo el cuerpo, reseñando la tanguita Moviendo la cadera, moviendo la pulita Bajando todo el cuerpo, reseñando la tanguita Quiero ver la tanguita roja A ver, a ver, la tanguita ¡Uy! Rico, 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 baila, que baila, mi gente A la gente linda de Tres Cruces, hoy que se encuentra de fiesta Saludos los amigos sin chichiquear Moviendo la cadera, moviendo la pulita Bajando todo el cuerpo, reseñando la tanguita Moviendo la cadera, moviendo la pulita Bajando todo el cuerpo, reseñando la tanguita ¡Viva! 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 Las chicas de Kubulco A las chicas de Saka Ké, que están bailando Arriba, arriba la mano ¡Viva! 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 la mano arriba a las chicas solteras, a las chicas de tres cruces, a las chicas de cubuco que están presentes en esta lina noche, para volar la buena música, la familia musical para ti, para toda la gente de la nación americana, a través de Facebook también del en vivo, no lo aproximamos con algo más, ya está como si se compara, ¡y suéltalo! ¡Cholocomilio! ¡Gracias por ver el video! Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoré, me enamoré, me enamoré Perdona si te causo un dolor, perdona si te digo adiós Como decirle que te amo, como decirle que te amo Me enamoré, me enamoré Ya diga que no, ya diga que no Soy honesto por dentro contigo Ya ya la quiero y a ti te he gritado Si tú quieres seremos amigos Yo te he dicho a mi lado pasada No te acelerar, no te acelerar Yo te he que te amo Yo no te acelerar No te acelerar Cosme, cosme, sue, te acelerar ¡Gracias! 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 Venga, 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 a bailar de sorciere. ¡A ver, la ropa, los amigos de esta martín! ¡A ver, la ropa, los amigos de esta martín! ¡A ver, la ropa, los amigos de esta martín! ¡A ver, la ropa, los amigos de esta martín! ¡Eh, eh! ¡A ver, la ropa, los amigos de esta martín! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Chupa rosa, chupa bebecita. Chupa, 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 chupa, chupa bebecita. ¡Familia! ¡Familia! ¡Eso! Cuando yo estoy en mi casa, con frutas en el jardín Llego una chuparacita y buscan otro jardín Cuando yo estoy en mi casa, con frutas en el jardín Llego una chuparacita y buscan otro jardín Chupa chupa raza, chupa de visita 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 ¡Familia! 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 Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando, y nos salta la pareja para todas las chicas que están bailando, a ver dónde están las chicas solteras que están bailando para despertar de la buena música, de la familia musical desde Cerro Comás de Coyabá, claro que sí estamos por acá para solicitar esos temas, diferentes temas que tenemos por acá, de agrupación con la familia musical, tenemos Cantina Mixon número 1, Cantina Mixon número 2, en Las Quebraditas, y en Los Doranguenses, los nuevos que tenemos, claro que sí, vamos a conocer con algo más, este compadre, ¿cómo dice? ¡Hecho la familia! ¡Hecho, rico, rico, rico! ¡Hecho, rico, rico, rico! y su lagán, tanto sin velo y a lo tanto mal. Párate por favor, voy a comprar los pajaritos a poco. Me voy manejando y él cantando con sus dos. Párate por favor, voy a comprar los pajaritos a poco. Párate por favor, voy a comprar los pajaritos a poco. Párate por favor, voy a comprar los pajaritos a poco. Párate por favor, voy a comprar los pajaritos a poco. Párate por favor, voy a comprar los pajaritos a poco. Párate por favor, voy a comprar los pajaritos a poco. Párate por favor, voy a comprar los pajaritos a poco. ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Las chicas solteras! ¡Arriba la mano, arriba la mano, las chicas solteras! ¡onces siguen más lento, siguen más lento! ¡Siguen más lento! Así que seguimos con plazistos música, para todos ustedes ¡Ey! 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 ¡Y de repente viene terrible! ¡Ey! ¡Ey! Centura, centura, centura mi cadera Centura, centura con familia musical Centura, 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 centura Centura, centura, centura mi cadera Centura, centura con familia musical Centura, 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 centura Centura, 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 centura Centura, 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 centura Centura, 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 centura 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 y cadera Centura, centura con familia musical Centura, centura, centura y cadera Centura, centura, centura y cadera Centura, centura con familia musical Y esto sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Con música para todos ustedes esta noche Corral arriba Vengan, vengan, vengan A bailar con su pareja Y siempre con ustedes, familia musical ¿Entonces qué dice? ¡Que salva! ¿Y oigo? El violín borracho Para todas las chicas enamoradas ¡Cuáles son las chicas! ¡Guau! ¡Guau! Cómo quiere que te quiera, cómo quiere, no la queda, no me quiera, que me quiera, que me quiera, que me quiera, me voy a ser de una morra que me da una rega, y el dejo me venga con sencera. Cuando llega media noche, no es que quiera, oí la puerta y no en verdad que no se empieza, en verdad que no con sencera, si me mismo en normal, me acuerdo yo que sí conmigo la tira. Cómo quiere que te quiera, cómo quiere que me quiera, cómo quiere que me quieras. Voy a buscarme un amor y no me ando regañando y me vengo con sinceros Cuando llega media noche no es que quiera abrir la puerta y en verdad que no se piensa Pero soy más buena, soy más buena y me mismo duermos fuera yo besito mis bracheras ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, 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 siga! Voy a buscarme un amor y no me ando regañando y me vengo con sinceros Cuando llega media noche no es que quiera abrir la puerta y en verdad que no se piensa Pero como soy mi macho y mi misma duermos fuera yo besito mi morachera ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Hala, siga! Los hermanos no van a vivir la mochila ¡Sigue! 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 ¡Arriba de las mujeres! ¡Arriba! ¡Soltada! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba de la mano! ¡Vamos a ver! ¡Es exhSIべ. ¡F steam! ¡Sigue! 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 ¡Sí! ¡Para todos, amigos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Spec ends! ¡Stormindo, sesión! ¡Si及vo! ¡Sigue! ¡Estoy! ¡Lo hice aquí! ¡ Aguas, 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 aguas Aguas, 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 aguas Música 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 Saludos, saludos de las cobras Adiós las guías Las guías solteras Y las guías solteras Esta es tuya Esta es tuya Esta es tuya Esta es tuya Pelo, 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 pelo Rico, rico, chiquitita Agua, salva Esta es la de comi, pemmi, 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 bios que sacudo loco, 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 loco. ¡Hey! 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 ¡Thai! ¡Hey! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! Para todas las chicas que están bailando Bueno, nosotros vamos a descansar Unos 15 minutos nada más Que no se me vayas hasta las 5 de la noche ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vaya, la vela, avanzando! ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Arriba las chicas! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Y arriba los hombres, arriba los hombres Y arriba la cerveza, arriba la cerveza Y arriba las mujeres, arriba las mujeres Con las manos arriba, con las manos arriba Seguimos con el 7, vamos un chico para todos ustedes Y desde que disuede, suena Música Voy a mi carro, a todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, no me sento Porque no falta, soy un conejo Voy pequeando, para no jugar A cada cabrón, para olvidar Venga sentado, vamos a bailar Con el ritmo, vamos a pequear Ahora sí, a todo el mundo, a pequear 1, 2, 3 Que derecha, que derecha, que derecha Que derecha, que derecha Venga sentado, me presento, me presento Y se debe de la derecha Venga sentado, me presento, me presento Y se debe de la derecha ¡Venga sentado! de la mexicana, la bolletita, y se ve como esta de familia, música legal, es el primo. Voy a mi carro, de todos lados, que me manejo, pero con cuidado, voy observando, no me deseo dejo, porque no falta, tomate conejo, voy espequeando, para no chocar, a la gana cabre, para un libro, venga sentados, vamos a bailar, con este ritmo, cuando es de tiempo, ahora si, a espequear. No, 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 no. No, 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 no Siempre manejo, pero con cuidado, voy observando No necesito, porque no falta, como se ponejo Voy espejeando, para no jugar, hay que me acabe Para obligar, me desentendos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejar Ahora sí, hay que ir mucho, vamos a espejar ¡Ay, saludos a los amigos! A través de la producción, ¿quiénes? ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Combra siendo, compra siendo, perdón, a ver! ¡Eso! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando como sapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Un aplauso más para todos ustedes ¡Sigue bailando! ¡Hace la cena de mañana! ¡Ok! ¡Viene para comenzar entonces! ¡Eh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Viene para mí mi pérrido! Con este ritmo se ha movimentado Estos son males de tu corazón Con este miedo se ha movimentado Estos son males de tu corazón Muevas en todo, muevas en todo Muevas en todo y le das un abrazo Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado En tu corazón, en tu corazón A todo el mundo te veré contagiado A todo el mundo te veré contagiado Bailemos con el tucán, bailemos con el azón Bailemos con el tucán, 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 tucán azón Con este ritmo no teigaremos con el tucán, 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 tucán Bailemos con el tucán, 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 tucán Con este ritmo se va a metar Este es el mal en tu carazón Con este ritmo se va a metar Este es el mal en tu carazón Mueve el sentado, mueve el sentado Mueve el sentado y le dame los brazos Con este ritmo se va a metar Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se va a metar Nadie se puede quedar sentado En tu carazón, en tu carazón A todo el mundo lleva el sentado Ahora todo dice así Bailemos con el tuca, bailemos con el asón Bailemos con el tuca, 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 tuca Sigue, 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 sigo, bueno lo vi Con este ritmo se va a metar Este es el mal en tu carazón Con este ritmo se va a metar Este es el mal en tu carazón Mueve el sentado, mueve el sentado Mueve el sentado y le dame los brazos Con este ritmo se va a metar Mueve el sentado, mueve el sentado En tu carazón, en tu carazón Suca, 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 suca la sol, bailemos con el tuca, bailemos con el telazo, bailemos con el tuca, suca, suca, suca la sol. ¡Azó! ¡Vamos bailando con la boquilla! ¡Y arriba las chicas! ¡Y eso sigue, 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 sigue! ¡Eso! ¡Aguanta los hombres! ¡Aguanta los hombres! ¡Un grito! ¡Un grito a los hombres! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Aguanta los hombres que están bailando en la noche! ¡Aquí comenzamos a llevar música para todos ustedes! ¡Aquí comenzamos a llevar música para todos ustedes! ¡Estoy arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres de acá! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí seguimos la presidencia para música en esta noche! ¡Saludos para todos los amigos del cuburco! ¡Y seguimos! ¡Esto que dice... ¡Suelo! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Vamos! 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 Sigue, sigue, sigue Cortame esto porque no es como una persona Toda la conoce con el apodo y lechona Toda la conoce con el apodo y lechona Es un modelo de esa que no se que se escondía Y arriba yo bailo y se compra una botella Y arriba yo bailo y se compra una botella Quiero que la banda es con la primera canción Y la señora le va conmigo un muscula bailador Y la señora le oigo un muscula bailador Cada día de mi era también puedes regalar A los bravos chonos nadie te puede guardar A las bravos chonos nadie te puede guardar Y la señora se mueve que la gente le grita Quiere ver que la llora para dar clarita Y la señora se mueve algo que le toque Seguimos, 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 bailando, bailando Sigue, 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 sigue Si que si que no, pare, si que si que no, pare, si que si que no, pare, si que si que Lo que siguimos comienzo con música, arriba, arriba, a toda la gente que está bailando en esta noche, para todos los amigos de diferentes comunidades, saludos, para cada uno de ustedes saludos a los amantes de Azucena, saludos amigos, para toda la gente de Chuboche, saludos saludos, saludos amigos de Chirá, saludos amigos de Chacakey, saludos, para toda la gente y ad restrictionica, saludos, 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 saludos y saludos saludos a todos los amigos de Chir flowing, saludos y saludos saludos accordingly saludos saludos Oye compadre, quítese la bota La bota, la bota, la boota La bota, la bota, la boota Quítese la bota, vuelve a poner Por que no te duela, hay que desprudir La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la boota La bota, la bota, la boota Oye compadre, quítese la bota La bota, la bota, la bota, la bota 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 La bota, la bota, la bota, la bota, la bota Arriba, arriba, arriba la chica Suena, que suena, que suena Arriba, así Sigue la mañana La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Sigue la bota, por qué le pone A ti no te duela, hay que poner el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Salud La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Sigue la bota, vuelvo a poner Por tanto que te duele, hay que deponer Al botar, la botar, la botar La botar, la botar, la botar La botar, la botar, la botar La botar, la botar, la botar Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Vamos a ver que va a dar ritmo A la tabla, a la tabla, a la tabla, a la tabla De fiesta, la agrupación familia musical Desde el Cerro Comazos de Coyabá Para toda la que te venden para bailar Saludos a las chicas Arriba la mano, a ver a todos de las chicas Una huella de los hombres Y las mujeres A ver como dicen compadre ¡Suelta la maestro! ¡Suelta la maestro! ¡Suscríbete al canal! 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 Suena, 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 suena los más bienes musicales por aquí Rico, 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 rico Salud a la gente linda de La Estancia Salud a la gente linda de Chirá, Tres Cruces Salud a los amigos de la Unión Americana Salud a la gente linda de Cubulco De Barra Perapaz Los amigos de Sacake Ya viene un transito que te va a llevar Prepara esta morina, vamos a pasear Una de las transito que rico me llevan Con esa morinita que te va a gustar Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Para todos los amigos que están bailando con su pareja Gracias por su empatía Para todos los amigos de Luisitante Saludos para cada uno de los tres Gracias para toda la gente que está en la calle Los seguimientos A los amigos de Sacake Saludos Lo que seguimos conociendo como música Para todos los amigos de Río Blanco Tres Cruces oiga Eso es lo que dice Suena Otra vez tú Con esa esperanza de una mentira Otra vez tú Chacándote la vida Diciendo Que madrugaste Diciendo Que no presto a olvidarme Diciendo Si quieres volver Conmigo Y yo Digo No me chinga la vida Déjame vivir Digo que nunca Podría De no lo cumplir Que no me chinga la vida Nunca me has olvidado Pronto una persona Que no me chinga la vida Nunca me has olvidado Pronto una persona Que me fue a tomar Digo que va para ti chiquisita Digo que va para ti Otra vez tú O esa cara De volver Conmigo Ya no O esa cara Que la olvido Diciendo Que madrugaste Diciendo Que no presto a olvidarme Digo que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chinga la vida Déjame vivir Digo que nunca Volvería De no lo cumplir No me chinga la vida Porque no se me olvide Como una persona Que vaya a ser Que no me chinga la vida Porque no se me olvide Como una persona Que me ha tratado Fuiste la persona Que me hace llorar Fuiste la persona Que me ha tratado Más ¡Eh! Es el que sigue 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 Es el que sigue Malento Es la gente Que está malento Arriba la mano Arriba la mano Que está malento Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Los hombres Eso Y yo intento Las mujeres Arriba la mano Las mujeres Arriba 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 la mano Y una vueltecita Y una vueltecita A las mujeres En esta no sé La que seguimos Con placer Vamos Siga Para que Siga Así Siga 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 A veces duermes solo, a veces no Hasta tú, hasta tú te apuestas, haces la cosa A veces ya no has visto a lo que quieres Mientras tú, hasta tú te apuestas, orgulloso, orgulloso A veces duermes solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Y a lo que te cerca, mi perdición Y lo entiendo solo porque estás bonita Tu cabeza, a veces, a veces me persigo en tu recuerdo Y a lo que te apuestas, mi perdición Y aquí tapas, miMiverse Y el entonces, desde cuando te apuestas Y un deseo, se convierte, en mi enemigo ¡Esto es rico, rico! ¡Esto es rico, este es un poquito de música de acá! ¡Y se le crema! ¡Esto es rico, este es rico! ¡Durme solo! ¡A veces no! ¡Ahora está! ¡Y me tapa! ¡Tro amorita! ¡Si no! ¡Que se te sale! ¡Mi perdiación! ¡Yo no entiendo! ¡Sabe por qué tan puro quita! ¡Porque a veces! ¡A veces! ¡A veces! ¡Me persigo! ¡Tro recuerdo! ¡Y por más! ¡Me escondo! ¡Me echó mi luz! ¡Y entonces! ¡Es de cuando! ¡Esto es mi amor! ¡Esto es mi amor! ¡Y el deseo! ¡Se convierte en mi de mí! ¡Esto es mi amor! Porque a veces, a veces, a veces, a veces Al �nderman y a veces, a veces A veces, a veces, a veces, a veces, a veces a veces Que min Polyponeado y a veces, a veces, a veces, a veces ¡Suscríbete al canal! 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 Suena, que suena, que suena Ay mami, yo quiero estar contigo Ay mami, yo quiero ser conmigo Ay mami, yo quiero estar contigo Ay mami, yo quiero estar contigo Dame tu mi mimi, dame tu mi mimi Ay mami, yo quiero estar contigo Ay mami, yo quiero estar contigo Dame tu mi mimi, dame tu mi mimi ¡Dame tu mimi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.